El agua tiene que ser respetada en primer lugar para la gente, para todo tipo de ser vivo. A partir de ahí, para agricultura, para industria, para lo que haga falta, pero no hay ese respeto. Se está secuestrando el agua, diestro y siniestro. Expolio. El agua robada. Miércoles. Solo por Telesur.